30 de noviembre, en Salón Veneto de Expoforum, a partir de las 9 horas. Para mayor información, consulta tu periódico El Imparcial y elimparcial.com La Secretaría de Salud declaró una emergencia sanitaria por diabetes en el país. Pablo Curi, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, resaltó que en el 2015 se reportaron 98.450 defunciones por esta enfermedad. Dijo que el sobrepeso, la obesidad y la diabetes son un problema prioritario en el país y que debe ser atendido. La reciente declaratoria de emergencia permitirá reforzar las acciones de prevención y control de estas enfermedades. En conferencia de prensa, Pablo Curi aseguró que es responsabilidad del gobierno y también del sector privado y de la sociedad hacerle frente a la diabetes. Mencionó que se seguirá trabajando la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Sobrepeso y Obesidad y puntualizó que la sociedad no debe acostumbrarse a esta enfermedad. Para elimparcial.com, Daniel Ríos.